Donald Trump salpicado por una nueva polémica. Según la revista The Atlantic, el presidente canceló su viaje al cementerio cerca de París en 2018, rehusándose a honrar las tumbas de los militares estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, por considerarlos perdedores y fracasados. Según el artículo, Trump temía que la lluvia de aquel día dañara su peinado. El presidente lo niega. No, es una historia falsa, escrita por una revista que probablemente no va a durar mucho más, pero fue una historia totalmente falsa y eso fue confirmado por muchas personas que estaban allí. Es terrible que alguien pueda decir ese tipo de cosas, especialmente yo, porque he hecho más por los militares que nadie. Trump atacó a la revista a la que acusó de publicar para buscar relevancia. Este capítulo se convirtió en una contienda electoral. Para el candidato demócrata Joe Biden, la publicación demuestra que Trump no es apto para el cargo de presidente. Para él, se trata de un tema personal, pues su hijo fallecido sirvió en las Fuerzas Armadas. Déjenme ser claro. Cuando mi hijo fue fiscal auxiliar y voluntario para ir a Kósovo en medio de la guerra como un civil, él no era un fracasado. Cuando mi hijo se unió al ejército de Estados Unidos como fiscal general para ir a Irak por un año, ganó la estrella de bronce y otros honores. No era un fracasado. La visita al cementerio es un dolor de cabeza que vuelve para Trump, pues cuando en 2018 anunció que no iría a honrar las tumbas, la presión pública fue tal que tuvo que retractarse y asistió al día siguiente.